El puerto de San Juan del Sur recibió el primer crucero del 2019 este viernes en horas de la mañana al son de marimbas y bailes folclóricos. Los más de 2.000 turistas de diferentes nacionalidades tomaron distintos tours para conocer las bellezas naturales de Nicaragua. Bueno, iniciando este 2019 estamos recibiendo en este año este barco, el Norueyan, que visita nuestra agua sanjuanena. Este trae una capacidad de 3.344 turistas y aproximadamente van a salir más de 1.000 cruceristas a los diferentes tours desplazándose en los departamentos de Granada, Masaya y nuestro municipio de Riva. Por supuesto también que siempre se queda un buen margen en nuestro puerto de San Juan del Sur conociendo todos los atractivos turísticos que tiene este bello puerto. La temporada 2018-2019 vamos a terminarla para en mayo y cabe mencionar que nos quedan 24 cruceros más que van a llegar a nuestro puerto de San Juan del Sur. Luego de ser recibidos en el puerto, un grupo de cruceristas visitaron la iglesia de San Pedro del municipio de Rivas, donde conocieron parte de la historia de la parroquia y las autoridades locales que dieron un caluroso bienvenida. El día de hoy dimos la bienvenida fraterna calurosa a todos los turistas que procedían del crucero Norueyan y vinieron con mucha alegría a visitar nuestro sitio, nuestro patrimonio histórico y cultural como lo es la iglesia de San Pedro y el parque central de Rivas, ambos construidos hace más de 200 años. Los hemos recibido con el aprecio y el cariño que nos caracterizan los nicaragüenses, con nuestra identidad cultural a través de los bailes folclóricos. En lo que resta de la temporada 2018-2019 se espera la visita de tres navieras que visitarán por primera vez el puerto de San Juan del Sur. Sicto Carmona, Multinoticias. Sicto Carmona